Muy buenas noches amigos de TVO Tiltil, mi nombre es Santiago Peñalosa, soy preparador físico y estoy aquí para que podamos conversar un poquito de entrenamiento. Como ustedes pudieron ver hoy día en la mañana, fue liberada nuestro desafío número uno, nuestra primera rutina, entonces me gustaría saber de quiénes están conectados con nosotros en este horario, estamos ya a las 21.37, cuál fue su experiencia, si es que pudieron realizar la rutina bien, si no tuvieron ningún problema, etcétera. Que se conecten con nosotros y podamos conversar un poquito sobre entrenamiento, si tienes alguna noción de entrenamiento, si tienes algunas dudas. Todo, todo, todo lo referente y concerniente al deporte lo podemos aclarar aquí, ahora, en vivo, en TVO Tiltil. Así que estamos a la espera, tenemos ya algunos amigos conectados con nosotros. Un grandioso saludo para todos. Estamos inaugurando nuestro nuevo espacio que se llama Hablemos de Deporte, precisamente para eso, para hablar de deporte, que saquemos dudas. Empecemos a aprender un poco más de entrenamiento y más ahora que tenemos un poquito más de tiempo, que estamos con estas cuarentenas, ¿no? Y que podemos aprovechar un poquito más el tiempo en nuestras casas. Así que ya tenemos nueve personas conectadas con nosotros. Saludos para todos. Muchas gracias por conectarse y por estar aquí con nosotros. Nuevamente, les repito, si tienen alguna duda, si pudieron visualizar nuestro primer desafío, qué tal les pareció, si tuvieron la experiencia de hacer la rutina, ejecutar la rutina en sus casas, si fue muy extenuante, si no fue muy extenuante, si les falta, les falta intensidad, si les falta training a ustedes mismos, si pudieron darse cuenta de cómo está su estado físico. Y más ahora, como les comentaba, en estos tiempos de pandemia, ¿no? Estamos un poquito más encerrados en las casas. Y obviamente que es súper importante atacar la salud física y mental, por supuesto. Mira, ahora ya hemos subido a la gente que está conectada con nosotros y ahora hay 13 personas conectadas con nosotros. Nuevamente, les agradezco que estén conectados con nosotros y si tienen dudas, nuevamente, hablemos. Hablemos de deporte como sea. Se llama nuestro nuevo espacio, habilitado aquí en Teoristil. Bueno, yo voy a contar que sí ejecuté el entrenamiento. Fue una rutina, para mí en lo personal, bastante entretenida, muy sencilla. Como pudieron ver en el video, se trataba solamente de cuatro ejercicios y ustedes podían variar. Variar la intensidad, variar la forma del trabajo, porque existen dos más de hacer rutinas. Una es repeticiones simples, que es, por ejemplo, ejecuto cuatro series de un ejercicio y entre series voy descansando 45 segundos a un minuto. O tengo una forma que se llama en manera, un entrenamiento en circuito, que en el fondo es ejecutar, no sé, 20 repeticiones de cada de los cuatro ejercicios y ir recién tomar un descanso. Ahora, con respecto a los descansos, también uno puede decir que existen dos maneras de descansos, una manera activa y una pasiva. La manera pasiva es... Precisamente, por ejemplo, tomarte un minuto de descansos, perdón, que la manera pasiva es tomarse el minuto sin realizar ningún notamiento y la activa, que en el fondo la forma activa es realizar un ejercicio cardiovascular que te ayuda a reponer la energía y a recuperar, a estabilizar la respiración, porque cuando uno trabaja de manera en circuitos, generalmente tu frecuencia cardíaca va a aumentar y vas a sentir un desgaste mucho mayor que si lo trabajas en circuitos. Bueno chicos, seguimos aumentando el número de gente, tenemos 15 conectados. Tenemos algunos comentarios de algunos amigos por acá. ¿Tenemos algún mensajito, chiquillos? Recuerden, si quieren aclarar sus dudas con respecto a las rutinas que vamos a empezar a lanzar, es nuestro primer episodio de Hablemos de Deporte, como bien les estaba comentando y les aclaro que los días, nuestro programa se va a transmitir los días lunes, ¿ya? Ok, entonces los días lunes por la mañana a las 10 de la mañana lanzaremos nuestro segundo desafío y en la noche nuevamente podremos conectarnos y conversar un poco más respecto a las sensaciones, a cómo apareció la rutina, si les hizo complicado o no, si existen otras maneras de entrenar también, porque me va a faltar la persona, por ejemplo, que me va a decir profe, yo tengo un implemento deportivo en mi casa, ¿cómo lo puedo ocupar para que podamos entrenar? Les diré que vamos complementándonos mutuamente y que vamos aportándonos y hablando sobre precisamente el deporte y que lo podamos ejecutar sin mayor complicación. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, no? ¿Tenemos alguna pregunta, algún amigo? Somos nueve los que estamos conectados, muy bien, de a poco vamos subiendo. Saludos a toda la gente conectada con nosotros y nos sigue y está con nosotros actualmente. Bueno, como les comentaba, nuestro primer desafío solamente tenía cuatro ejercicios, que si los analizamos, era un abdominal muy sencillo, un abdominal que se llama tipo crunch, que es solamente tocar con el dedo medio, elevando solamente la escapa, una flexión de abdomen de 20 grados, no más que eso. Después teníamos flexiones de codo, que es súper importante. Voy a aclarar porque hay un mal concepto con el tema de la flexión de brazo. La flexión de brazo, si tú y nosotros nos analizamos, el brazo por ejemplo es este segmento, el codo es precisamente la articulación y la articulación es la que se flexiona. Eso se llama flexión de codo y no de brazo, porque es... ...para que el brazo se pueda flexionar. Nuestro tercer que correspondía a la sentadilla sim, o media sentadilla. Y bueno, todos conocemos un poco cómo se trabaja la sentadilla, ¿no? Que es una media sentadilla, de una profundidad media, manteniendo la vista al frente, la espalda derechita. Preocuparse siempre de esos detalles técnicos, que la apertura de las piernas sea a la altura de los hombros, no más que eso, y poder realizar la ejecución de la mejor manera posible. Y nuestro último ejercicio, principalmente, claro, era el del enfoque cardiovascular, que corresponde a saltos, o más conocido como jumping jacks. Queremos saludar a nuestros amigos que se están conectando. Paola Curillán, saludos Paola. Espero que nos volvamos a ver luego en las clases. Alejandro Plaza, dice, hola amigo de Tiltil, hola profe, hola Alejandro, ¿cómo está ahí? Y nada, nuestro último ejercicio era el ejercicio que se conoce como jumping jacks. En algunos otros lugares se conoce como estrella, porque es un salto que es muy parecido a una estrella de mar. Y la idea era que pudieran hacer 20 repeticiones de cada ejercicio, y entre 4, de 3 a 4 series, o puede ser 5 series, dependiendo de tus capacidades. Carolina Araya dice, hola, tengo una bicicleta, la verdad es que no la uso porque siento que solo me ejercita las piernas, ¿estoy mal? No, mal. Las bicicletas estas son muy buenas para hacer ejercicios cardiovascular, y también es un buen ejercicio para hacer trabajos de resistencia muscular. Pero, lo que tiene la bicicleta es que tú le vas a dar el enfoque dependiendo de la resistencia que tú le pongas. Es decir, si yo cargo un poco más, si aumento la resistencia en mi bicicleta, obviamente que mi objetivo ya no va a ser cardiovascular, sino muscular. Y si trabajo con menos resistencia, a una resistencia que me permita un pedaleo suave y prolongado, empezamos a hablar de un trabajo cardiovascular. Sí, profe, me dice Paola Curillán, ¿se extrañan las clases? Sí, absolutamente. Bueno, quiero aprovechar de mandarles saludos también a la gente, a toda la gente de Santa Matilde, de Los Huertos, a la gente de Montenegro, que tuve también el placer de compartir con ellos, gente de Rung, etc. Así que aprovechar de saludar a todas las localidades, recordarles que el lunes en la mañana, a las 10 de la mañana, se libera nuestro segundo desafío, para que sean parte de él y nos puedan contar su experiencia. Así que chicos, acompáñennos en nuestro andar, si tienen dudas, consultas, preguntas. Pregunten, para eso estamos, espacios, hablemos de deporte, apreciar un poquito más el cuerpo, aprendamos a movernos, y aprendamos métodos de entrenamiento. Pues la idea es que vamos variando en las rutinas y vamos aprendiendo un poquito más de entrenamiento y que aprovechen el tiempo en esta cuarentena, la gente que se puede quedar en la casa, obviamente. La idea es que nos quedemos en la casa y que aprovechemos el tiempo y de la mejor manera, haciendo deporte, ejercitándonos un poquito más y que podamos sacarle partido a este nuevo y que puedan ustedes ejercitar en su casa. ya, por ejemplo, en nuestra segunda rutina ya tenemos una pequeña sorpresa, vamos a empezar a trabajar con implementos deportivos, pero implementos muy sencillos, muy sencillos y son implementos que ustedes mismos podemos aplicar en su casa. Afectando que están con nosotros. A la gente que quiere mandar un saludo. Eso. ¿Alguien más tiene dudas? Consulta. Pregunta. Agradecer a la gente que nos sigue a esta hora. 21 y a 47. El día miércoles. Este día miércoles. es nuestro debut como espacio deportivo. Paola Curillán me dice, profe, debería hacer clases en vivo. Sí, definitivamente que sí. Yo creo que en algún minuto, si el espacio lo permite, podría ser que nos juntemos a hacer algo en vivo. Podría ser, no sé, un pequeño bloque de baile entretenido. Quizás puede ser también algo de cardio y kickboxing. Hay mucha gente que le gustaba mucho el cardio y kickboxing en nuestras clases antes de que comenzara todo el tema de la pandemia. Así que sí, algo vamos a inventar por ahí para que podamos hacer algo en vivo y nos juntemos todos a entrenar y a movernos un poquito más. saludos a la gente que se sigue conectando. Alita Pérez, Gustavo Peñalosa, muchos cariños para ellos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de, mira, eso, un pequeño detalle. En la rutina que hicimos hoy estaba pensada precisamente para que todos la pudieran ejecutar sin ningún problema. Y la parte de las flexiones de codo hablamos de poder realizarla de dos maneras. Una manera que es la habitual, que es que la gente esté con el cuerpo estirado, ¿no es cierto? Caer a 100% estirada y que se provoque una flexión de los codos hasta los 90 grados. Si la dificultad era mucha para esas personas, existe otra manera que es apoyando las rodillas, como lo podemos ver en el video de al lado. Entonces, acorto la palanca del cuerpo y apoyo las rodillas. Nuevamente, estiro bien la cadera y comenzamos con las flexiones de codo hasta los 90 grados. Gracias. Así que, súper importante acotar antes de que hagamos nuestra pausa comercial. Muchos cariños a la gente que se sigue conectando con nosotros. ya somos personas conectadas y ahora, querían, sí, definitivamente vamos a hacer una alguna que necesite envío. Así que, eso amigos, nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, amigos, ya estamos de vuelta. Oye, quedaron pendientes algunos saluditos a Javier Arce, que nos saludó hace un momentito también, que nos dicen que les gustó el espacio, que también que está entretenido esto de hablar de deporte. Bueno, Yudit Molina también nos saluda, así que un cariñoso saludo para Yudit Molina. Muchas gracias por estar conectados con nosotros a esta hora, cuando ya son las 21.52. Alejandra Mena también Saludos para ella. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Así que mira, bueno, ahora vamos a analizar un poquito. Vamos a hablar un poquito sobre los objetivos que tuvo nuestra primera rutina, como bien lo conversábamos hace un momento, consiste en una parte de resistencia muscular y una parte de resistencia cardiovascular. Bueno, la resistencia cardiovascular principalmente se trabaja en trabajos muy prolongados pero de muy baja intensidad, es decir, entre el 50 y el 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? ¿Cómo estimo yo esto? Bueno, existen diferentes fórmulas, ustedes las pueden encontrar en Google, las pueden googlear ahí, cómo yo calculo mi frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera. y ustedes después de su frecuencia, a ver su frecuencia cardíaca máxima, calculan el 50, el 60% aproximadamente y es el rango de su frecuencia cardíaca máxima en donde nos tenemos que mover. ¿Ya? Principalmente son trabajos aeróbicos, ¿Ya? Vale decir esto, un trabajo continuado por ejemplo de bicicleta estática es un trabajo cardiovascular, un trabajo en una caminadora, una caminata prolongada, también corresponde a un trabajo cardiovascular, en la misma caminadora se puede hacer un trote, un trote prolongado que cuando tu frecuencia cardíaca fluctúa entre el 50, el 60% de tu frecuencia cardíaca máxima, estamos hablando de un trabajo cardiovascular. Cuando hablamos de un trabajo de resistencia muscular, cuando ya nos metemos de lleno en amortiguo, ¿Ya? El trabajo de resistencia muscular tiene varios principios, primero, entender cuál es el ejercicio, segundo, entender cuál número de repeticiones me permite a mí hablar de un trabajo de resistencia muscular y algo que es muy importante que es la pausa de recuperación. Me ha pasado que he tenido gente que me han dicho profe, no, yo me hago, no sé, 300 abdominales de corrido. Bueno, cuando uno hace 200 abdominales de corrido, efectivamente está trabajando resistencia muscular, pero la idea es que como estamos en nuestras casas y supongo que estamos todos un poquito buenos para la comida, nos hemos puesto un poquito más ansiosos donde estamos en esa rata, la idea es que siempre los para yo empezar a hacer un buen trabajo de resistencia muscular, quizás tengo que seleccionar por ejemplo mi ejercicio y afecciones de codo como lo venimos conversando y yo puedo realizar entre 20, 25, 30 repeticiones y con ese tipo de repeticiones estamos hablando de trabajo de resistencia muscular, 4 a 5 series o incluso dependiendo de tu resistencia propia y conociendo tu límite tú puedes poner el límite precisamente cuántas series y cuántas repeticiones ejecutar y la pausa de recuperación es un punto súper importante ya que por ejemplo cuando uno ejecuta cierta cantidad de repeticiones el músculo se va fatigando una vez que este músculo se va fatigando en la pausa de recuperación lo que nosotros hacemos es permitir que este músculo se recupere o al 100% o que recupere una capacidad cierta para poder seguirlo trabajando de la misma manera ¿ya? en el caso de la resistencia muscular la pausa de recuperación fluctúa un minuto máximo de pausa de recuperación eso chicos se sigue conectando gente con nosotros tenemos a Osvaldo Meñalosa en línea Carolina Carolina dice Iván Monasterio Vargas también está conectado con nosotros saludos a toda la gente que se sigue conectando con nosotros para que hablemos de deporte y nos cuenten su experiencia súper importante chicos si ustedes quieren también hacernos llegar sus videos de nuestras rutinas nos escriben al DM nos envían el video y nosotros lo podemos ir presentando en la medida que va corriendo nuestro programa a las 21 a 30 horas los días lunes y eso así que denle like a las rutinas compartan sus experiencias y si pueden grabarse ustedes mismos ejecutando la rutina perfecto envíen la rutina por DM a nosotros y nosotros la hacemos correr acá para que aclaremos sus dudas y nos cuenten un poco sus experiencias bueno como les contaba entonces en qué es lo que consistía el entrenamiento cardiovascular y qué es lo que consistía el entrenamiento de resistencia muscular lo otro que es súper importante es que cada vez que uno vaya a comenzar antes con la rutina de ejercicios podamos realizar un calentamiento adecuado en nuestra primera nuestro primer desafío les comento que efectivamente si tú cuentas con una bicicleta estática con una bicicleta elíptica incluso con una caminadora o si no tienes ninguno de estos elementos y tienes simplemente una cuerda lo ideal es hacer un trabajo de calentamiento de unos 5 minutos aproximadamente un trabajo continuado porque con esto se prepara el cuerpo para la rutina principal en el fondo en la rutina que estamos dejando nosotros en nuestros desafíos una vez que tú realizas tu calentamiento ya estás listo y preparado para poder realizar el trabajo de fondo ya como pudieron apreciar en nuestro desafío número 1 trabajamos en la resistencia muscular y en la recascula una vez que tú terminas la parte principal o el desafío por decirlo así también es recomendable si tu objetivo además es la quema de grasa y dejar un poquito de peso lo ideal es que volvamos a hacer un trabajo continuado cardiovascular en una trotadora en una bicicleta o que hagamos trabajos o que trabajemos en una bicicleta elíptica la idea del trabajo cardiovascular final precisamente es trabajar con la grasa como fuente energética propiamente tal y es la que se va a consumir una vez que ya nosotros hayamos pasado por nuestro entrenamiento principal en el fondo el entrenamiento principal busca bajar un poquito los depósitos de azúcar y dejar que el cuerpo utilice como fuente energética solamente trabajos prolongados obviamente como lo vengo comentando hace un rato si físicamente no te encuentras bien preparado lo ideal es lo comencemos y hagamos una progresión 7 minutos de ganada finales o 30 minutos de bicicleta ya continuamos es lo recomendable para empezar a hacer una buena progresión y empezar un poquito a quemar las grasas y a bajar un poco de peso ¿ya? Leo Astorca dice hola Santiago todo el éxito muchas gracias Leito éxito para ti también compadre Nancy Yankee también también nos escribe dice hola profe me alegra mucho verlo se extrañan sus clases saludos desde Santa Marilde muchas gracias a la localidad de Santa Marilde muchas gracias por el cariño la verdad es que tiene un un gran recibimiento por allá el aguante de las chiquillas por allá es muy muy potente así que nada un saludo a las chicas de Santa Martilde y espero que nos vean ejercicio para quemar grasa y aumentar la masa muscular la idea por ejemplo es que si tu objetivo es quemar la grasa una vez que nosotros hagamos nuestro desafío desafío que vamos a ir subiendo ahí todos los días lunes a las 10 de la mañana para que puedan ejecutarlo durante el transcurso de todo consiste principalmente en la parte principal de tu rutina ya las rutinas de entrenamiento siempre tienen que tener un calentamiento en la parte principal de final nuevamente como un trabajo cardiovascular continuado una vez que ejecutemos la parte principal del desafío ya trabajo cardiovascular continuado puede ser bicicleta estática caminata trote bicicleta elíptica saltos de cuerda etcétera 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 hay muchas muchas maneras de poder hacer un entrenamiento cardiovascular y que te ayuden como bien estaban preguntando a bajar la grasa a bajar un poquito de peso sobre todo ahora en esta cuarentena que estamos un poquito más ansiosos y estamos mucho más buenos para comer y aunque nos escribe nuevamente dice profe con esta patenia hace falta su clase de zoom bandido estaría bueno eso estaría muy bueno eso creo que si yo creo que vamos poder hacer algo en vivo lo he quitó y si no es una clase entera yo creo que vamos a tirar ahí unas cápsulas y vamos a hacer algo algo choro o algo ahí vamos vamos algo se nos va a ocurrir así que eso muchachos muchas gracias a todos nuevamente los que están conectados con nosotros saludarlos a todos en nuestro nuevo espacio estamos inaugurando este chicos los dejo invitados nuevamente entonces el día el lunes se libera a la mañana nuestro desafío recuerda que la pequeña sorpresa es una rutina que podrás ejecutar con ciertos implementos que podrás fabricar en tu casa y eso grábense ejecutando la rutina si quieren nos la envían por DM y nosotros la podemos revisar y chequear después nos juntamos el mismo día lunes a las 21 a 30 horas que nos cuenten cómo se sintieron con la rutina y si se sienten a gusto o no si fue muy mal si la pasaron muy mal y si tienen dudas también con la ejecución de los ejercicios también nos preguntan nos escriben nos dejan en el comentario profe te costó el ejercicio cómo lo puedo simplificar porque no existe una manera de simplificar los ejercicios tanto como de complicarlos aún más así que eso chicos muchas gracias nuevamente a todos por conectarse con nosotros Pamela Argo Mío dice opino lo mismo Zumba en vivo Paola Gurianzi dice sí Zumba en vivo Nancy Yanke también coloca Zumba muchas gracias chiquilla de verdad en algún minuto creo que sí se nos va a la oportunidad recuerden que si tienen hartas hartas sorpresas así que muchas gracias por conectar con nosotros y nos vemos el lunes x no no Gracias por ver el video.